Esto es entre tu y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando entre tu y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Bailando, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando entre tu y yo, bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando. Bailando, sudando, tranquila que la noche está empezando, mirándonos, deseándonos, provocándonos, roto, buscándonos, matándonos.